Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Donde es tarde. Vamos a darle cerita al juego. Oh, aquí tenemos una movida que está medio mala, así que la vamos a cocinar, aprovechando la guarda de la nevera y cuando llegue me la como. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Voy a liberar un poquito de espacio en el inventario, la verdad. No, ahí no está, macho. Está ahí. Perfecto. Y nada, necesitamos leña y necesitamos darle mierda a los cerdos para... Venga, eso nos vale. Vamos a darle uno. Y otro a este. Y vamos a cortar un poquito de leña mientras se les pasa, digamos, eso y le podemos dar otra frutilla para que suelte otra mierda al cerdo. Es un poco asqueroso el tema, pero bueno. Tiene sentido, ¿no? Que ya acaban los frutos para que vuelvan a estar bien. Además mola que no... Oye, sé qué ha pasado. Ah, vale. Digo, otro end, no me jodas, tío. Acabo de tener bronca con uno. Y ahora no tengo ni siquiera piñas para plantar, o sea, cuidadito, eh. Venga, aquí tenemos otro árbol tocho. Antes me daba la sensación de que dependía más si cortabas árboles pequeños, como que se picaba uno grande y salía. Pero ahora el que ha salido directamente... Estaba cortando árboles tochos. He cortado muchos, eso sí, pero realmente no sé, no entiendo muy bien. Imagino que es a medida que vas cortando leña, ¿no? Llega un momento en el que el juego dice, tú te has pasado. Y te saca al encese, ¿no? A la tercerita. Vale, vamos a ver si vemos alguno grande por aquí. Este, por ejemplo. Y cogemos las semillas también antes de que llegue algún pájaro. Perfecto. Estas hay que dárselas rápido, se están poniendo malas, pero a una velocidad muy grande. No sé si a lo mejor al sacarlas de la nevera se ponen malas antes, o hay que consumirlas rápidamente, o como va. Yo hago todo tipo de suposiciones, ¿sabéis? Vale, se ha puesto ahí medio buena con esa. Se hace como una media, ¿no? De, si la que meto yo está entera, perfecta, y las que hay ahí están medio mal, pues como que se hace una media, ¿no? Y se nivela un poquito. Si tienes solo una que está mala y metes cinco perfectas, pues te va a bajar un poquito, pero se va a quedar casi perfecto, ¿no? Se hace como una media entre el estado del alimento. Por eso algunos los podéis subir un poquito. De esa manera. Antes estaba naranja, ¿no? Que quería decir que el alimento ya había perdido bastantes propiedades y no está muy bueno. Y si está rojo incluso te puede hacer daño, ¿no? Algo que era bueno te puede llegar incluso a hacer daño, la verdad. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Vamos a darles más. Vale, aquí tenemos... Vale, ya tenemos tres y cuatro. Vale, con esto no nos llega para todos los arbustos. Supongo que tendremos que hacer algo mientras y le volvemos a dar y listo. Me quiere hacer otra pick house de esa, pero necesitamos un montón de leña. Vale, vamos a ver. Creo que eran cuatro. Y creo que aparte hacía falta... ¿Esto qué es? No sé para lo que sirve. Make your mark you can do it. Que ponga mi marca en el mundo o algo así. Pick house. Cuatro. Vale, sí tenemos todo, ¿eh? Porque de esto tengo a punta para. He oído algo, ¿eh? Algo que no sé si es... No sé, algo raro la verdad. Hace mucho calor, tío, si te fijas. En un momento... ¿Lo tenemos ya o no? Sí, pick house. Perfecto. Lo vamos a poner ahí. Esto me ha bajado un poco la cordura. Venga, directamente... A ver si este ya está reseteado y le puedo dar otro. Perfecto. Y entiendo que a ti también te puedo dar otro. Venga, está atardeciendo, lloviendo, vaya día más triste. Nos ha tocado hoy, la verdad. Vale, ya tenemos tres casitas de cerdo, así que empezamos a tener una defensa más o menos curiosa. Y vamos a darle a esto a fertilizar las plantas que nos quedaban por aquí. Uno, dos, tres... Sí que nos llega, chaval. Perfecto. Y como veis aquí tenemos bastante tajo, ¿eh? Vamos a ir recogiendo las hierbas para que estén sincronizados, por así decir, y crezcan todas a la vez. ¡Hala, qué putada! Estas ya hay que fertilizarlas de nuevo. Bueno, en cuanto se haga de día, le vuelvo a dar vallas. Y listo. Mmm, qué putada. Quería que se sincronizase en tío, pero siempre pasa algo que hace que no. De todas maneras, no tenía... Siempre dejó que pase un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces siempre hay que fertilizarlo... O sea, siempre están todas al final, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar lo que queda de noche para hacer esto, aprovechando que tenemos una antorcha y que no corremos peligro por estar fuera. Y me voy a hacer unos caramelitos nada más llegar a casa para que me sube la cordura y no volverme demasiado loco, porque ya sabéis lo que ocurre entonces, ¿no? Empiezan a aparecer manitas que te apagan el fuego, criaturas que te atacan, no te atacan... Mira, caído un rayo justo en el pararrayos. Menos mal que lo he puesto porque podría haber caído en el cultivo y se extiende uno tras otro y acabas con un cultivo de ceniza guapo. Así que siempre poned un pararrayos. Además ilumina un poquito y mola, ¿no? Cuando sea de noche vais a ver que ilumina... Pues es un poquitito y viene bastante bien. Ahí está. Vamos a echar... Vamos a echar esto para liberar espacio. Venga, hombre. Y vamos a echar unos palitos que tengo 40 en un armario de esos. Y no sé qué cojones hacer con ellos. Y un super cultivo. Así que han perdido su valor completamente. Y las piñas, sin embargo, para echarlas en el caso de que aparezca un entz... Sí que son bastante importantes. Vamos a hacer dos caramelos que suben además el hambre. Vale. Otro rayo, macho. No veas. Menos mal que lo he puesto. Vale, 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 vale. ¿Y cómo me hago el sombrero? El de defensa. Va, simplemente una cuerda. Pues no puedo. Me cago en la puta. Tío, las hierbas no sé cómo hacerlas crecer, eh. La verdad. No sé cómo hacer crecer las hierbas. Voy a ir cogiendo las... Creo que es que no sé... No sé si es porque te deja trasplantarlas y no crecen. Como haya que fertilizar las putas hierbas... Va a ser un coñazo bastante importante, la verdad. Al menos por aquí hay siempre. Pero... No me mola. Me voy a hacer un... Un sombrero o algo, eh. Porque, madre mía. Voy a empezar a ver a los conejos negros de esos horribles. Vale. Sí, voy a coger hierbecita, eh. De sobra más que nada para que vuelva a crecer. Y, ¿sabes? Y, pues eso. Haber cogido en dos ocasiones. Perfecto. Aquí tenemos un poquitito más. Y listo. Vamos a darle unas poquitas más de vallas. Pero no de estas que están en perfecto estado. Y nos comemos esto. Uh, estas pipas están malas ya, eh. Estas pipas... Hay que usarlas. Vamos a usarlas ahí. Estoy todo el rato haciendo movidas, tío. Pero es que es estrictamente necesario. Vale. Y otro cerdito. Voy a poner más casas, eh. Porque quiero tener una buena defensa en el caso de que venga alguien a por mí. Vamos a comernos unas pocas de vallas. Porque es que si no se van a poner malas. Y voy a revisar esto. Vale, esto está bien por el momento. Simplemente pipas y vallas, ¿no? Vale. Eso va ahí aumentando. Perfecto. Seguramente tengamos que coger miel ya de alguna de las colmenas. Vamos a echar un ojo. Esta, por ejemplo. Esta y la otra. Vale, justo. Vale. ¡Anda! Nunca me han seguido tanto tiempo, eh. Vale. Joder, no veas si hay abejas, tío. No veas si hay abejas por lo que he hecho. Perfecto. Yo creo que ya les podemos dar otras pocas. Pues otras tres. Voy a comer unas pocas. Y yo creo que se las puedo dar a los cerdos incluso aunque estén malas, eh. Aunque es un poco cruel, la verdad. Bueno, yo qué sé, tío. No sé si habéis visto algún cerdo alguna vez en vivo y en directo. Pero en mi pueblo, macho, mi tío tenía un cerdo. Y lo tenía en un sitio así pequeño metido. Y tú le echabas una piedra al cerdo. Y se comía la piedra, tío. Era una pasada. Pero una piedra, eh. Se la comía. Y no es una broma, tío. Es que se comía la piedra. Tal cual, eh. Voy a comer estos dos caramelitos. Ya no estamos tan locos. Estamos por encima del 100, que es lo que os recomiendo siempre, eh. Que la cordura por encima del 100. Vale, voy a recoger las mierdecillas que tenemos por aquí. Ya tenemos bastantes. Y les voy a dar otra tanda a que se hinchen a cagar. Vale, un ataque de perros. Pero como veis, se van a encargar nuestros cerdos. No, 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 no. Me he metido de lleno, tú. Este es el de fuego. El de fuego, cuidado. Porque puede prender alguna construcción, eh. Casi la lío, chavales. Vamos a darles manduka. Este es el que me preocupa, sobre todo. Ya os digo. Como veis, cuando muere, suelta fuego. Ha suelto a un rubí, además de esos. Así que, perfecto. Voy a coger la carne de monstruo antes de que se la coma los gumias estos. Y perfecto. Como veis, estar a los cerdos cuando vienen los perros es una gran idea. Vale. Lo vamos a meter ahí. Y eso creo que es un regalo para el rey cerdo. Y creo que además se pueden hacer bastantes crafteos avanzados con ellos, eh. Y los haremos. No os preocupéis que los haremos. Vamos a... Bueno, a no ser que muera en el intento, por supuesto. Los haremos. Bien. Ya está atardeciendo. Ya tengo mierda... Bueno, no demasiada, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tenemos que fertilizar. Nos hemos quedado a una, a una mierda, tío. Bueno, pero enseguida eso lo tenemos. Eh... Ceniza hay por aquí. ¿No? Sí. Perfecto. Eh... Quiero hacerme el gorro, tío. Que es súper importante. Y para esto necesito simplemente una cuerda. Así que ya lo tenemos. Listo. Y vamos a cocinar... A cocinar un... A ver, un segundito. Vamos a echar la mierda. Esto y esto. Alguna que otra cosilla seguramente podamos echar. Pero bueno. Simplemente vamos a guardar... Mira, ahí ya se han puesto buenas. Y venga. Y vamos a cocinar esto que tenemos suelto. Lo vamos a echar ahí. Le vamos a echar un trozo de carne. Le vamos a echar también un poco de carne de monstruo. ¿Por qué no? La vamos a mezclar con esta. Y como queda un hueco y aquí tenemos una mala... Listo. Ahí tenemos una... Me da guarrería de comida que hemos hecho, chaval. Pero bueno. Ahí está. Vale. Y tenemos que hacernos esta... Esta carne. Vamos a hacer dos aquí. Pin. Enseguida echamos eso. Perfecto. Oh, oh, oh. Se hace de noche, tú. Uf. Menos mal, chaval. Menos mal. Vale. Me ha subido el hambre. Que flipas, chaval. O sea que es muy buena receta, ¿eh? Es muy buena receta, tío. Me ha subido muchísimo el hambre. No me he fijado exactamente cuánto, pero... Me impresionó, la verdad. Vale. Y tenemos que gastar esto de una manera u otra. Vale. Vale. Vamos a ir echándole. Vamos a ir echándole. Vamos a ir echándole. ¿Qué necesitamos? Pues, básicamente, terminar de fertilizar esto, aunque ya está. Y hacernos ya unos caracteres más avanzados, ¿eh? Va a ser el próximo objetivo. Voy a recoger este ya que estoy. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.